Buenos días a todos, vamos a comenzar en contados instantes nuestro primer taller desde FIBA Sertín de Desierto los saludamos, un día absolutamente divino, estaremos durante cinco sábados seguidos transmitiendo con el museo, con la Casa Museo Antonio Nariño desde Villa de Leiva, vamos a esperar Ana María, muy buenos días, vamos a esperar un ratico a ver quién más se va conectando y vamos a tener un taller muy lindo comenzando hoy desde FIBA Sertín de Desierto nuestro taller Medicina desde el huerto volviendo al origen, vamos a agradecer mientras tanto también al Ministerio de Cultura, por supuesto al programa de apoyo y fortalecimiento de museos, también agradecemos a nuestro director del Museo de la Casa Museo Antonio Nariño en Villa de Leiva, por supuesto a Ana María Molano quien ha estado muy pendiente también de que estos talleres se hagan de la mejor forma, el apoyo técnico, el apoyo en todo el conocimiento y con la mejor disposición siempre y vamos a hacer de estos cinco talleres que vamos a hacer de hoy en adelante de todos los sábados de 10 a 12 unos talleres bien didácticos, muy divertidos, vamos a aprender, vamos a contarles un poco lo que vamos a hacer en estos cinco talleres, básicamente la idea es un rescate de historia, de la historia de Villa de Leiva y por supuesto la historia de nuestro prócer, el señor Antonio Nariño, la persona a la que le debemos que se hiciera los derechos humanos, que los tradujeran al español, los derechos humanos, vamos a ver quién más se va conectando, tenemos cinco personas conectadas, que ahora tenemos les voy a ir mostrando un poquito, mientras tanto vamos a esperar un ratico, vamos a esperar un ratico vamos a mostrar a Jaime, buenos días, ¿cómo están?, bienvenidos, ya vamos a comenzar, ya pronto vamos a comenzar, vamos a esperar que se conecten algunas personas más, hoy lo que les vamos a contar tiene que ver con nuestra filosofía de vida y la forma en que nosotros hemos desarrollado este espacio que se llama Fibas Jardín de Desierto, con tres conceptos diferentes, fundamentales, que son la parte ecológica, la parte educativa y la parte espiritual. Entonces haremos énfasis en cada una de las tres y de una vez les adelanto que lo realizamos todo por medio de vivencias experienciales, ya que aquí las personas vienen a hacer las cosas y no a oír conferencias. Entonces es una vivencia experiencial que les enseña a trabajar en equipo y les enseña a utilizar unas herramientas que se emplean para la búsqueda del ser interior y conocer en el corazón cuál es la misión que tiene uno en este lugar, en el planeta Tierra, para poder así empezar a transmitir una energía positiva y un cambio de actitud en el cual las personas caigan en cuenta que todos estamos de paso y que el planeta Tierra no nos pertenece, simplemente. Es eso básicamente. Claro que sí, Jaime. Nosotros pues somos los propietarios de Fibas Jardín de Desierto y desde acá haremos la transmisión. Luego lo haremos desde la Casa Museo Antonio Nariño, donde haremos nuestros cuatro talleres con base prácticamente en la historia de Villa de Leiva, la historia de nuestro prócer y la huerta que él tenía para mostrarles a ustedes también cómo se desarrolla una huerta, cómo la podemos hacer con lo que tenemos, cómo podemos utilizar y cómo podemos hasta sacar provecho no solamente para nuestra alimentación, sino para poder hacer un negocio, para sustentar nuestras vidas y las de nuestra comunidad. Claro, claro, porque todo es una cadena. Entonces, cuando uno apoya absolutamente a todas las personas que intervienen, entonces la economía mejora. Entonces, aquí lo importante en lo que nosotros hacemos es que el productor sea la persona que reciba la mayor cantidad de dinero y no tanto las personas que están dentro del negocio de intermediación. Entonces, porque realmente el productor es el que merece, porque él es el que se esfuerza y el que se parte el lomo, como decimos acá en el campo, para llevarnos a nosotros la comida a la ciudad. Entonces, también tenemos una partita que vamos a hablar ahí porque dentro de las cosas que hacemos asesoramos huertos. Y ahí hemos logrado mantener una economía nueva, que fue una oportunidad que surgió aquí en esta situación que se nos presentó, pues que ya les contaremos adelante de qué se trata. Y ahí logramos hacer una cadena bien interesante en la que apoyamos a los productores. Listo, Jaime. Yo creo que ya es hora de que comencemos nuestro taller. Vamos a comenzar hoy hablando de quiénes somos, de quién es Fivas Jardín de Desierto, quién es Jaime, quién es Mónica, somos esposos. Y les contaremos nuestra filosofía de vida, la forma en la que hemos llegado a estos talleres, a estar conectados con ustedes el día de hoy, por medio del Ministerio de Cultura y sus convocatorias, a quienes agradecemos infinitamente por darnos esta oportunidad. Vamos a dar inicio, vamos a contarles un poco, vamos a ver hasta dónde nos llega la señal. Voy a ser sincera con ustedes. Estamos en la zona rural de Villa de Leyva. Muchas veces la señal puede fallar, pero les pedimos el favor inmensísimo que si algo llega a suceder y tenemos una falla técnica, exactamente, o un imprevisto, ustedes no se vayan. Nosotros nos conectamos de inmediato y seguimos nuestro taller. Sí, porque lo que queremos es empezar por la parte de la bioseguridad, que es fundamental y muy importante en estos momentos. Bueno, voy a pasar la cámara para tu ladito. Ok. ¿Listo? Vamos a comenzar mostrando un poco qué es Fivas Jardín de Desierto y nuestra estructura, nuestro lugar, qué es su casa también. Están bienvenidos siempre a este lugar. Vamos a mostrar un poquito hasta dónde nos dé la señal. Aquí estamos en el parqueadero. Digamos que para hablar de la seguridad, las personas ingresan, digamos, a nuestra finca y llegan a este sitio aquí. Aquí se parquean. Aquí siempre va a haber una persona que va a fumigar el automóvil cuando lleguen las personas. Esta es la zona de seguridad. Nos acercamos allí a una partecita donde tenemos un baño que es exclusivamente para las mujeres. En esta parte de acá, donde tenemos también el protocolo preventivo de seguridad, en donde nos indican cómo debemos usar el tapabocas, la distancia que debemos tener, cómo debemos lavarnos y desinfectarnos las manos, las suelas y el vestuario para poder ingresar. Obviamente la distancia que es fundamental. Hay que evitar el saludo de mano, como siempre nos han dicho y nosotros repetimos siempre acá. Se debe desinfectar diariamente las herramientas de trabajo. Eso lo hacemos nosotros en esta parte de acá porque precisamente detrás de esta puerta es la bodega. Aquí también las personas que trabajan haciéndose hoy y todo es donde se cambian y donde dejan sus ropas y aquí se ponen el traje antifluido. Y aquí tenemos la recomendación de quedarse en casa si tiene fiebre o si tiene síntomas respiratorios. Entonces, aquí en la entrada ya, caminando hacia la parte alta del parque, tenemos el lavamanos. Que como nosotros somos un sitio rústico y trabajamos la conservación, digamos, de la arquitectura de Villa de Leyva y los caminos reales y todo, hemos diseñado este paisajismo. Yo soy paisajista. Hemos diseñado este paisajismo para hacer la entrada que no fuera a romper muchísimo, pues, porque hay que tener los ayuntos de seguridad y todo, pero también hay que tener algo de diseño. Y las personas llegan y aquí se anuncian con esta campana. Nosotros ya nos enteramos que llegan y aquí continúan. Suben acá. Y aquí tenemos los implementos. Entonces, nosotros mismos somos las personas que van a poner la mano de las personas que van a ingresar. Y nosotros mismos somos las personas que al otro lado de esta cerca le abrimos la llave al visitante. Él se lava las manos sin tener absolutamente ningún contacto con nosotros, ni mucho menos. Y del otro lado le cerramos la llave. Inmediatamente la persona se seca las manos y continúa el recorrido. También hay gel para que quiera el desinfectante. Aquí ingresa, se para acá y tiene contacto a las suelas para desinfectar los zapatos. Continúa caminando y para mayor seguridad con este alcohol que tenemos acá, le hacemos levantar a cada uno los pies, así como Mónica lo va a hacer ahorita y acá en este momento. Y se le desinfectan y la persona ingresa, sin ningún problema. Listo. Vamos a ingresar. Una vez adentro, cerramos la puerta para seguridad por si llega alguien más. Aunque les queremos contar que nosotros en este momento estamos trabajando solamente en núcleo familiar. Y solamente trabajamos con reserva. Entonces nosotros no podemos atender dos grupos al tiempo por razones de seguridad. Hay que respetar la salud de todas las personas y a todas las personas se les toma la temperatura antes de ingresar. Si tenemos alguna persona en una situación difícil que tenga la temperatura no indicada por seguridad, inmediatamente la llevamos a esa casita que hay allá abajo y allá la aislamos. Y llamamos a las autoridades competentes, obviamente, para que la puedan atender y no vaya a tener tropiezos de salud. Aquí ingresamos, como pueden ver en el piso hay demasiados diseños con piedras. Estas piedras son muy antiguas, se encuentran acá en el desierto de Villa Leiva. Y lo que nosotros hacemos es rescatarlas. Y trabajamos con las plantas del desierto. Entonces hacemos mucho diseño, que es trabajar con piedra, que tiene un nombre en inglés que se llama Landarte. Es un diseño con la tierra. Arte en la tierra. Y eso lo trabajamos mucho. Por supuesto, parte de FIBAs, perdóname que te interrumpa. Claro. Son nuestras mascotas. Las personas que llegan, para los que vengan nuevos, no se asusten. Ellos son supremamente amigables y ellos hacen parte de nuestra familia FIBAs. Sí, porque una parte fundamental de nosotros es la relación con los animales y la relación con las plantas también. Porque son seres vivos igual que nosotros y hay que cuidarlos y respetarlos siempre. Entonces la idea es que las personas cuando lleguen a FIBAs, por medio de las actividades que nosotros tenemos, las sensibilicemos con el entorno y el riesgo por medio de los sentidos de cada uno. Entonces, bueno, les vamos a hacer un recorrido, básicamente, que es el recorrido turístico. Esto es nuestra casa. Aquí vivimos nosotros. La casa siempre está abierta. Aquí las personas son totalmente bienvenidas. Y ese es el paisaje que tenemos. Estamos ubicados a cuatro kilómetros de Villa de la IBA por la vía pavimentada Santa Sofía. Es una vía turística, de fácil acceso. Y nuestro predio queda en la vereda de Monquirá, aquí en Villa de la IBA, un kilómetro antes del Museo del Fósil, que es un museo muy conocido acá en Villa de la IBA. Aquí vamos a ingresar a una huerta que se nos ocurrió a nosotros diseñarlas y construirlas ahora con la situación que estamos viviendo de pandemia. Entonces, lo que hicimos nosotros fue levantar los huertos, porque como ustedes pueden ver, el territorio que tenemos nosotros, la tierra que tenemos nosotros, es una tierra muy árida, como gran parte del territorio en Villa de la IBA. Y aquí el agua es sagrada. Yo quiero contarles antes que, antes de hacer la huerta, perdóname que te interrumpa. No, tranquila. Nosotros trabajábamos nuestro vivero de cactus y de suculentas. Seguimos teniendo nuestro vivero de cactus y de suculentas y el paisajismo que llevamos a estos jardines es básicamente también el que se hace a gran escala. Esto es lo que siempre hemos hecho durante 16 años que tenemos este espacio. Y con el tema de la pandemia, ahora sí, qué pena que te interrumpé. No, no, gracias porque nos pones en contexto. Seguimos con el tema de la huerta que creamos acá en Figo Sardín de Desierto de una forma muy fácil que les queremos contar para que la gente se anime y sepamos que con cualquier cosa que tengamos en la casa podemos hacer nuestra huerta. Ahora sí, sigue tú. Mostremos a este lado, mía, mostremos a este lado. Entonces, aquí vemos que estas cajas plásticas que fueron rescatadas en Corabastos, pues les dimos un uso. Entonces, aquí las tenemos boca abajo. Quiero comentarles que el invernadero en donde estamos es la parte de atrás de un camión. Entonces, esto fue totalmente reciclado y lo volvimos un invernadero. Y, bueno, reutilizando las cajas plásticas nos dimos cuenta que era un material que ya estaba hecho y que resistía muchísimo y que es muy fácil evitar los hongos que le pueden dar a las plantas con ese material. Entonces, lo que hicimos nosotros cuando empezó la situación, dijimos, no, tenemos que inventarnos algo para poder subsistir. ¿Qué hacemos? Entonces, a Mónica se le ocurrió, no, pues volteemos las cajas y con la tierra que tienen las materias, porque obviamente nos habíamos quedado sin un peso, decidimos sacar las plantas, trasplantarlas al jardín, sacar la tierra negra en las que están sembradas y echarla en las canastillas, obviamente cubriendo los huecos que tienen las canastillas con unos plásticos que teníamos nosotros, taliego de la basura. Vamos a darle un saludo muy especial al director del museo, de la Casa Museo Antonio Nariño, que acá nos está saludando, acaba de ingresar. Juan David Meléndez, muy buenos días para ti y para todas las personas que están conectadas en este momento. Son 15 personas que nos están viendo y esperamos que se conecten muchas más. Buenos días, doctor Juan David, bienvenido, gracias por acompañarnos. Entonces, aquí estamos, felices, contando nuestra historia aquí. Entonces, bueno, cuando decidimos nosotros poner la tierra negra, entonces decidimos poner las bandejas, voltearlas, ponerlas boca arriba y decidimos mezclar la tierra con unos abonos que encontramos en los porteros de al lado, que son de un amigo que tiene caballos. Entonces, mezclamos la tierra y se nos ocurrió esta idea y de esta idea, pues subsistimos, gracias a Dios, porque las personas nos apoyaron y empezaron a utilizar estos huertos y nosotros los empezamos a asesorar en todas partes del país. Totalmente gratis. Fue una experiencia increíble porque unimos una cantidad de gente y nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Figuas Jardines y Huertos y logramos apoyar muchísimas personas en el país que necesitaban alimentar sus familias, que necesitaban alimentar poblaciones y todo esto. Entonces, los asesoramos y les dijimos cómo hacerlo. Nosotros tenemos bastante experiencia en eso porque llevamos muchos años trabajando con plantas y rescatando, digamos, terrenos áridos porque la parte que hacemos nosotros de rescate es utilizar plantas que no requieren de mucho riego, sino más bien de fácil mantenimiento como el fique, que es una planta totalmente industrial utilizada hace mil años para, de ahí se saca la caulla. Ya, ya hoy en día los niños ya ni siquiera conocen esta planta, que es una planta magnífica y esta planta, pienso yo, que es muy probable que vaya a volver a rentrazar el plástico, esta misma planta, porque esta planta, pues nosotros la estamos sembrando ya en masa y todo porque pues es muy importante, es una planta totalmente industrial, como les digo. De esta planta hay, por ejemplo, cultí, que es una población que queda en Santander. Ellos exportan cortinas, tapetes, zapatos, carteras, bolsos, toda clase de costalus, empaques de fique, que son estéticamente, o si son totalmente orgánicos, son muy lindos. Bueno, Jaime, cuéntanos por qué estas cajas están vacías. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos nuestro huerto, como les decía, inicialmente nuestro vivero era de suculentas, pero comenzamos con nuestro huerto, vamos a comenzar por este ladito a contarles un poquito del huerto y luego nos vamos para el jardín y volvemos a nuestro huerto, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a contarles un poquito de este huerto. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, miren esta flor, por ejemplo, acércate y mira esta belleza, porque es que esto es lo que es la vida. Entonces, aquí lo importante es que nosotros jamás hemos utilizado un solo químico, todo es totalmente orgánico. Entonces, digamos que tenemos lo que necesitamos básicamente nosotros para alimentarnos, esta es la flor de la cebolla. ¿Sabes qué es muy chévere de estos en vivo? Que la gente se va conectando y nos va escribiendo. ¿Será que alguien sabe de qué es esta flor? ¿A alguien se le ocurrirá de dónde proviene esta flor? ¿Qué planta es? Yo les voy a dar una señal acá, si les mostramos en primer plano. ¿Quién me puede decir qué planta cree que tenemos sembrada en nuestra huerta? Mostrándoles acá. Ya está lista. Vamos a darle tiempito, si alguien se anima a contestarnos, mientras tanto vamos a contarles qué más tenemos por acá. Bueno, pues estas son plantas aromáticas que además vamos a trabajarlas durante la historia, porque son plantas medicinales también. Durante los talleres que vamos a contar sobre cómo se le manejó las enfermedades a don Antonio Nariño. Esta es limonaria, que es una delicia, planta deliciosa para las bebidas aromáticas. Aquí tenemos orégano. Todo esto. Mira, aquí tenemos... Muy bien, Ana María, sí señora. Ah, esta es nuestra cebolla. No sé si la gente conoce, generalmente no sabe que la cebolla tiene esta flor. Una belleza. Pero esta es una cebollita. Perfecto. Vamos a seguir por acá. Estas son fresas, mira, estamos cultivando fresas totalmente orgánicas acá, porque lo que queremos es que cuando los turistas vuelvan, entonces puedan coger las fresas acá del cultivo y se las puedan comer directamente sin ningún problema, porque como no tienen químicos... Vamos a ver, ¿será que ya tenemos una fresita? Tengo una fresita que está chiquitita, pero está creciendo. Pero mira estas bellezas, ahí viene. Generalmente van saliendo y pues las personas que nos visitan van comiéndolas de una vez. Van comiéndolas de una vez. ¿Me cuentas, por favor, nos cuentas, Jaime, de qué se tratan estas... ¿Esos brazos? Esos bracitos. Pues mira, lo que pasa es que las fresas se extienden por unos... Mira estas extensiones que tienen, con unos brazos como si fueran como un pulpo. Entonces al final del bracito hay otra plántula. Entonces uno la deposita en una canja que esté vacía, así como está esta, y ella empieza a enraizar ahí. Mira esta belleza. Entonces uno simplemente la da de un trícito. Podríamos decir que este es el cordón umbilical de la planta madre que viene de acá, la fresa madre. Y este cordoncito es el que nos va a dar nuevas plántulas para que podamos sembrarlas y reproducirlas. Exactamente. Mira estas acá. Estas ya son esquejes más grandes. A ver si alguien conocía la flor de la fresa. Y acá tenemos eso. Y aquí ya vienen otros esquejitos de las plantas madres. ¿Por qué dejamos estas dos al lado, Jaime? Para que se vayan reproduciendo a los lados. Entonces la idea es, pues ya a futuro vamos a tratar de llenarlo ya de plantas aromáticas. Mira por ejemplo este pimentón acá. Acá que tenemos, vamos en orden. Aquí vamos a tener la cebolla. Mira. Acá que tenemos. Estos son repollos morados y estos son repollos verdes deliciosos. Bueno, este es un ají que ya terminó su ciclo. Pero ahorita vuelve y comienza. Acá tenemos unos ajicitos. Mira, acá podemos mostrarlos en primer plano. Sí, mira este pimentón. Y miren estos pimentones. Ya habíamos sacado los que teníamos más grandecitos. Tenemos este que está medianito. Pero yo quiero que vean una cosa. Que es la idea de este taller también. Ustedes con lo que tengan pueden hacer su huerto. Estas cajitas las teníamos nosotros, como les decía Jaime. Y con esta fue que hicimos nuestro huerto. La altura en algunas plantas importa más que en otras. En estas pudimos hacer nuestro huerto con una altura que no es muy... ¿Cuánto tendrán eso de alto? Eso debe tener 18 centímetros. 18 o 20 centímetros de alto. Y ahí ya tenemos nuestros ajís, nuestros pimentones, algunas verduras. Mira estos tomates verdes acá. Las fresas. Tomatillo. ¿Y para cuáles necesitamos una altura más, 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 pues perdón, la redundancia, más alta? No, pues por ejemplo si va a sembrar uno maíz, pues entonces siembra uno en cajas de esta altura. O si va a sembrar uno tomate o si va a sembrar cebolla cabezona, toca en cajas altas. Como esta, la cebolla de la flor, está en esta caja alta. Ok. Esta tiene 25 centímetros de alta. ¿Y acá qué tenemos? Esta es lechuga romana. A ver. Lechuga romana. Estos son unos albacones que acabo de trasplantar. Vamos a ver si cogen. Este es albacón morado y este es albacón verde. Verde. Pero estas plantas, para que tengan una vida más larga, hay que quitarle la fluorescencia. Cuando les dé la flor, hay que quitarle la flor, entonces duran mucho más. Esta lechuga romana nosotros la tenemos ya desde hace un par de meses. Entonces lo que hacemos nosotros es que de las hojas de abajo son las que vamos comiendo. Entonces eso es como podar la planta. Uno las va sacando, las lava y de una vez, para quitarle la tierra solamente, y de una vez las consume. Y la planta va creciendo en el centro y se va desarrollando y cada vez va botando más hojitas. Miren esta belleza. Y entonces uno va comiendo las de abajo hacia arriba. Y entonces le dura cantidad, porque hay gente que recorta la lechuga y se la lleva para la nevera y eso no le dura a nadie. La nevera pierde todas sus propiedades, su sabor, todo. Entonces es una falla. Es mejor comer del huerto a la mesa. Eso lo iremos contando en nuestros próximos talleres para que ustedes ya aprendan a hacer una huerta y a tener su huerta casera. Y además, para que vamos a aprender a hacer la huerta que tenía en la casa de Antonio Nariño, el producer de la humanidad. Miren, aquí estos son pimentones. Y aquí estos son también pimentones, estos dos. Estos de acá son tomates verdes que se llaman tomatillo. Eso que le sale a ese tomatillo, que es como ese bichito blanco que aquí por esta región pulula, se llama la palomilla blanca. Es una enfermedad que le da al tomate. Entonces hay que fumigarlo. Pero la forma de fumigarlo puede ser orgánica. Entonces uno puede hacerlo con una mezcla que es de ají, ajo y tabaco. Por ejemplo, uno coge un balde grande, un recipiente grande de plástico, y lo pone lleno de agua y esa agua la deja una noche para que oree. Al dejarla una noche, entonces el cloro que tiene el agua se evapora y al día siguiente se puede utilizar. Porque se pierde ese químico y desaparece ese químico que a la hora del té es mortal para las plantas. Entonces luego de tener eso, se desmenuza el tabaco lo más que se pueda, casi que se vuelva polvo. Se parte el ají chiquitico, 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 pero con guantes. Hay que tener cuidado, ya me pasó a mí. Casi me quedo ciega por cortar el ají sin guantes. Lo mismo, se pica el ajo chiquitico, chiquitico, chiquitico y se agrega. Y se deja dos noches ahí que se oree, pero tiene que estar tapado herméticamente para que el sol le dé por las mañanas y por las tardes lo más que se pueda, para que se pudra esa mezcla ahí dentro. Y luego cuando ya esté procesado eso, uno lo cuela y lo pasa a un aspersor y aplica. Aplica en los tomáticos con mucho cuidado y con poca fuerza. Lo aplica, lo aplica, lo aplica. Y entonces ahí ya con eso puede combatir la palomilla blanca. La palomilla blanca. Yo quiero mostrarles acá por qué tenemos estos cristalitos cuarzos. Yo los pongo porque creo que la tierra y todos los elementos de la tierra trabajan muy bien con nuestras planticas. Entonces los cuarzos son unos minerales, unas piedras minerales con un poder energético muy importante para trabajar con nosotros mismos, con las plantas y con la tierra en general. Vamos a ir a mostrar el resto de fibas porque digamos que nuestro taller de hoy está enfocado a contar un poco de nuestra filosofía de vida, de quiénes somos. Y esto era un adelanto a lo que les vamos a estar mostrando a profundidad con las huertas que vamos a empezar a hacer en estos próximos talleres. Vamos a mostrar un poco también por acá nuestra casa, que es su casa, como les decíamos. Pues mi piscina, aquí trabajo yo. Acá se hace... Aquí trabajo yo y esta es donde hago mis mezclas y mis preparados y trabajos con semillas y todo. Este es mi escritorio de trabajo, lo mismo, el mismo concepto. Entonces esta realmente es una huerta y miren para lo que sirve, miren la leña, miren la comodidad. Entonces uno llega con una manguera y desinfecta esto perfectamente, esto no tiene ningún problema, dura los años. El último taller que vamos a hacer se llama la huerta de hoy. ¿Por qué es la huerta de hoy? Porque fue un diseño que Jaime creó con esta clase de huertas que es básicamente la comodidad en un espacio pequeño para las personas que viven en apartamentos o que no quieren estarse agachando porque muchas veces la espalda sufre. Entonces pues digamos que esto fue un invento muy interesante para tener a nuestra mano fácilmente las plantas que vamos a sembrar en la huerta. Acá tenemos otros jardines. Disculpa que te interrumpa, pero aparte de que es un extremo cómodo, pues es muy práctico. ¿Por qué? Porque al estar levantado del piso en las patas, en estas patas se pueden poner recipientes con agua, de manera que eso evita las plagas. Porque pues en el campo siempre hay muchísimas plagas, entonces no es necesidad de matarlas, lo que hay que hacer es controlarlas. Listo, vamos a seguir hablando de FIBAs. Vamos a contar un poco quiénes somos. Vamos a hacernos por acá, vamos a volver a poner la camarita para salir los dos. Bueno. Para los que nos habían conectado al comienzo, que habíamos empezado a hablar un poco de nosotros, vamos a retomar quiénes somos nosotros y por qué estamos haciendo estos talleres. Somos Jaime Rodríguez, Mónica Guerrero, esposos, propietarios de FIBA Sardín de Desierto. Ya les estaremos contando un poco de la historia y les vamos a hacer una especie de tour virtual por este espacio para que ustedes vean de la forma en la que se puede con la tecnología en este momento, aunque ya podemos estar recibiéndolos con todos los protocolos de bioseguridad que ya les habíamos mostrado. Les vamos a contar quiénes somos y por qué estamos haciendo estos talleres. ¿Quieres contarnos tú? Pues a ver, digamos que nuestra filosofía de vida es el cuidado y respeto del planeta Tierra. Eso es el concepto que nosotros trabajamos acá. Y lo hacemos mostrando a las personas que vienen lo que nosotros logramos hacer con este espacio, que fue rescatarlo. Entonces sembramos los árboles, hace como unos 18 años empezamos a trabajar en este proceso y empezamos a traer de nuevo la vida. Y lo hicimos lentamente porque es un proceso. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos muchísimos visitantes. Las personas han reconocido nuestra labor y nos han apoyado. Mostrar un poco. Y lo que hacemos nosotros acá es simplemente mostrarles a las personas lo bonito que es el planeta Tierra y un entorno y que hay que cuidarlo en vez de dañarlo. Sí, porque como estamos haciendo, no lo estamos haciendo nada bien. La gente está viviendo realmente entre la basura y eso no hay caso. Eso hay que cuidarlo y hay que respetarlo. O sea, tenemos que tomar conciencia que estamos contaminando absolutamente todo. Y la vida no puede seguir así. Y nos estamos odiando por el color de la piel. Y eso no puede seguir así. Y estamos convencidos de que el uno tiene la razón y que el otro tiene la razón. Y nos peleamos por eso y nos matamos por eso. Y después va uno a ver y nada de eso no importa realmente. Lo que importa es cuidar el entorno del planeta Tierra. Entonces nosotros decidimos hace unos años cambiar la actitud. Yo empecé con este trabajo y mi filosofía de vida cuando yo vivía en la ciudad era tener un apartamento, ojalá un penthouse y un carro último, modelo y todas esas cosas. Pero las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron para mí y yo me vine para Villa de Leyva y tomé conciencia que el trabajo que tenía no estaba ayudando a nadie. Y decidí cambiar la actitud. Y durante el proceso, afortunadamente y gracias a Dios puedo decirlo, me encontré a mi esposa Mónica y empezamos a trabajar los dos puntos. Y hicimos un equipo de trabajo importante porque pues tenemos como un camino parecido. Entonces en ese camino parecido tenemos unas funciones. Digamos que yo soy el jardinero y el que diseña los jardines y ya soy Mónica, la administradora de todo este lugar. Y ella ocupa un cargo que más tarde les explicará, que es un cargo importante aquí, que es el cargo administrativo. Porque yo soy un poco malito para él y Mónica es muy buena para él. Entonces sigamos por aquí, les cuento. Esta es una parte del trabajo que hacemos nosotros, que es el diseño. Pero estas figuras que son mandalas tienen una razón de ser. Esta por ejemplo se llama una rueda medicinal. La rueda medicinal es un espacio de sanación. Tiene básicamente tres círculos. El primer círculo que tiene la rueda medicinal es el universo. Y luego tiene otro círculo que es esta piedra amarilla que estoy señalizando aquí. Esta piedra roja. Aquí le presenta chispas que está profunda. Esta piedra negra. Esta piedra negra. Esta piedra negra. Y esta piedra blanca. Este es el segundo círculo. Este círculo, este es el segundo círculo central. Este círculo central representa el equilibrio de la armonía. Entonces ahora les voy a explicar qué significa. El primer círculo es el universo. Cuando uno ingresa a la rueda medicinal, lo que uno está haciendo es ingresar al universo. Significa que cuando uno ingresa al universo, lo que hace es nacer. Significa que no hay pasado. Y si no hay pasado, pues no hay nada que lo afecte a uno. Entonces, esta rueda medicinal se utiliza para volver a nacer. Pero todo depende de la voluntad que tiene un bíblico. Quería preguntarte. Esta rueda medicinal, ¿qué es? ¿De dónde proviene? Un poco de la historia. Ok. Estas ruedas medicinales realmente han viajado durante la historia desde Canadá hasta la Patagónica. Y en sabiduría ancestral indígena nativoamericana. Los Dakota las tienen en los Estados Unidos. Pero entonces, en tantas ruedas, como les cuento, fueron viajando con su sabiduría por toda América. Son muy antiguos. Y son transmutadoras de energía. Lo que ellas hacen es quitar lo que lo afecta a uno en la mente y a otro corazón. Y enviarlo a otro estado para uno tener un bienestar y un balance y un equilibrio. Esos son los conceptos también básicamente que trabajamos. El balance y el equilibrio. Por eso todas las piedras que ustedes ven por todo el espacio están en balance y en equilibrio. Y por eso el jade que era la planta que veíamos en el vivero, ella simboliza para los orientales también el balance y el equilibrio. Entonces, todo el concepto. Vamos a ir a contar un poco de eso. Quiero que, por favor, nos muestres acá cómo es que están puestas estas piedritas. Vamos a hacer un ejercicio, pero entonces déjame mostrarles este ejercicio exactamente. Este de acá. Listo. Pero bueno, no terminamos acá en la rueda medicinal. Ah, bueno. Antes de... Yo me emociono. Sí, 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 toca. El primer círculo, como les decía, simboliza el universo. El segundo círculo representa las cuatro razas de humanos que hubo en un origen. Tenemos aquí, en el sur, los orientales. Perdón, este es el oriente. En el oriente, los orientales, obviamente, son los de la piel amarilla. Allá donde está Borde, está la piel roja. Esa piel roja significa los aborígenes o indígenas que hay en el planeta Tierra. Y se encuentra en el sur. Digamos que en el occidente está el color negro, las personas que tienen color negro en la piel. ¿Y en el norte? En el norte están las personas que tienen la piel de color blanca. Durante la historia de la humanidad, esas cuatro razas se han ido mezclando para generar todos los mestizajes que hoy en día existen. El círculo central, como les decía, representa la armonía y el equilibrio de donde se desprenden las cuatro líneas que dividen el círculo en cuatro estadios. Esas cuatro líneas simbolizan el respeto que hay que tener por la vida. Miren los conceptos de los indígenas de nuestros ancestros. Entonces, el primer estadio, uno se sienta ahí para la humildad. Entonces, ahí el ego desaparece. Ahí nos damos cuenta que somos parte de un gran todo. Y nada más que eso, que ocupamos un espacio igual que lo que ocupa el árbol o el perrito o la piedra. Exactamente lo mismo. Donde está Bordel Hernando, aunque uno no lo crea, uno se sienta ahí, que es el sur, donde está la piedra roja, para transmitir energía positiva con el poder mental que todos tenemos. Eso suena un poco raro, pero hay personas que lo comprenden muy bien. Allá donde está Chispitas, está la piedra negra. Ese es el occidente. Ahí se encuentran los miedos interiores. Lo que uno no entiende, lo que no tiene lógica, lo que requiere de explicación. Ahí están las cosas que lo afectan a uno en la mente o en el corazón. Ahí están esas situaciones que lo ponen a uno a reflexionar sobre quién soy, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Esos miedos uno los puede superar confrontándolos, no enfrentándolos. Nosotros les mostramos aquí cómo utilizar la rueda medicinal para que las personas puedan encontrar su balance de equilibrio. En el norte está el color blanco, como les decía, y ahí se sienta uno para abrir el corazón y dejarse sanar y recibir la energía que envían los indígenas y aborígenes desde el sur para sanar a las otras tres razas, a los amarillos, a los negros y a los blancos. Perdón, ahí me estaban diciendo que si nos podíamos acercar un poco para escuchar mejor. ¿Me pueden confirmar si están escuchando mucho mejor ahora? Gracias. Ah, sí. Bueno, sí, vamos a estarnos más cerquita. Vamos a estarnos más cerca entonces. Bueno, muy bien. Para escuchar mejor. Entonces ahora sí podemos pasar a mirar las piedras en balance y equilibrio. Vamos a hacer el ejercicio. Acá hay muchas torres de piedras que están puestas en equilibrio. La gente que viene a visitarnos puede escoger la que más le guste y hacer el ejercicio que vamos a ver qué va a hacer acá Jaime. Hay muchas. Jaime escogió esta blanquita. Ahí hizo trampa. Esa ya estaba puesta pero pues vamos a comenzar con la segunda para empezar a ver el ejercicio del equilíbrio. ¿Con esta? Sí. Dale, a ver. Entonces hay que empezar a buscarle la forma. Y hay que empezar a analizarla. Y uno empieza a mirar y empieza a buscarle de qué forma la puede uno poner que quede parada. Simplemente. Entonces uno va ensayando y buscándole el balance. Buscando el sitio perfecto. Pura física. Es un ejercicio de paciencia. De mucha reflexión. Pero de mucha voluntad porque el punto existe. Hay que tratar de no desistir. No importa lo que se demore uno. Lo importante es lograr el objetivo. Hay que ir mirando. Ahí quedó. Ahora voy a pasar a esta. La analizo por todas partes porque necesito conocerla, sentirla, analizarla como es para buscarle el punto perfecto. Vamos a ver si lo logro. Acá tenemos dos situaciones que no hacen que sea tan fácil. Primero el viento. Y segundo los perritos que van corriendo por ahí. De pronto ya la tienen normada y pasaron. ¡Listo! Bueno, ahí está bien en la parte más difícil porque aquí de pronto me toca es mucha concentración. Listo, quedó. ¿Qué podemos decir de esto, Jaime? Pues a ver, lo que sucede es que cuando uno hace el ejercicio, como hay que buscar el balance y el equilibrio de cada una de las piedras, entonces inmediatamente la mente viene acá, porque si no, no lo puede hacer uno. Significa que uno vive aquí, el aquí y el ahora. Es un ejercicio para vivir el aquí y el ahora. El presente. El presente, exactamente. Porque pues el pasado ya pasó y el futuro no ha pasado. Estamos en este momento y esto es lo que hay que vivir y lo que hay que disfrutar. Traer la mente a lo que uno está haciendo. Disfrutarlo, a conciencia. El aquí y el ahora. Y el resultado es este. Todo lo podemos hacer. Claro. Una buena base, como en la vida, y ahí comienza el equilibrio. Ven y mostramos la mandala que tenemos allí. Entonces todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con las piedras que se encuentran en Villa de Leyva. Pero lo que hacemos nosotros no las dañamos, las traemos y las cuidamos para que las personas las puedan apreciar. Las volvemos arte. Arte en el piso. Por ejemplo, esta escultura aquí se llama ser humano. El ser humano realmente son tres conceptos fundamentales que es su parte corpórea, el intelecto y el espíritu. Eso simboliza cada una de estas piedras. O sea que esto es una trinidad, ¿cierto? Es una trinidad. Ese concepto está en muchas religiones. Pero entonces, digamos que a medida que la vida va avanzando, la parte corpórea, el intelecto y el espíritu van cambiando de importancia y van rotándose en las piedras. Entonces, por ejemplo, cuando uno es joven su parte corpórea le interesa muchísimo porque quiere verse bien, de buen aspecto. Y su parte intelectual va bastante regular, ¿no? Y su parte espiritual también bastante regular. Entonces, aquí estaría la parte corpórea, aquí estaría el intelecto y aquí estaría su parte espiritual. Pero si la misma persona va a morir, entonces cambia porque entonces se vuelve espiritual, obviamente, cuando se va a morir por miedo, sobre todo, ¿no? Bueno, básicamente esta es una escultura que, como dice Jaime, representa al ser. Y es una apreciación totalmente personal. Claro, claro. Esto depende de nuestra cultura, de nuestras creencias, de las experiencias que hayamos tenido en nuestra vida, de nuestra edad. Lo importante es que estén en equilibrio. El ser es absolutamente completo con su parte corpórea, intelecto y espíritu. Entonces, eso es también lo que tratamos de contar y que la gente que viene acá, pues, reflexione. Porque, pues, es la importancia que le damos a toda esa sabiduría que ha tenido la historia de la humanidad con nuestros ancestros. Y esta región, Villa de Leiva, pues, tenía también nuestros ancestros muiscas, ¿no? Parte de lo que hacemos nosotros acá también, en la parte educativa, es mostrar y darles a conocer a las personas que vienen un poco de esa historia. Historia de Villa de Leiva que hay desde la paleontología, desde la era cretácica hasta nuestra era actual. Pasamos por todas las épocas de la historia, historia prehispánica, la historia de nuestra libertad y, pues, ya estamos acá en este circulito. ¿Qué es este circulito? Es una espiral que es el símbolo de la evolución, del crecimiento y del desarrollo. Quería contarles que, durante el recorrido, imagino que han sentido ustedes la paz del espacio. Las personas que vienen aquí vienen a estar en contacto con la naturaleza, vienen a estar tranquilos, vienen aquí a reflexionar sobre su vida, vienen a conversar con nosotros. Nosotros somos oidores, no somos ni psicólogos ni psiquiatras. Nosotros lo único que queremos hacer es oír a las personas, porque hay personas que quieren decir las cosas, pero no se las pueden decir ni a sus familiares. Necesitan alguien que los oiga y que no les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros tenemos esa función. Aquí en el espacio hay diferentes lugares donde las personas se pueden sentar, donde pueden disfrutar de su tranquilidad. Nosotros lo que hacemos es que les explicamos el espacio y las herramientas que tenemos. Y las personas las usan y se pueden estar aquí todo el tiempo que deseen. Pueden hasta traer su almuerzo, si quieren. Pueden almorzar aquí, porque como les contamos hay varios espacios. Esta es nuestra casa. Siempre la casa está abierta, porque es su casa. Vamos a mostrarles un poquito acá. Esta casa es la casa de todos. Este es nuestro espacio, pero como les digo, siempre está abierto para que las personas ingresen, conozcan y puedan, si quieren, tomarse un cafecito. También los invitamos a un café. Este es básicamente nuestro espacio. Y también tenemos muchos libros que tienen que ver con las plantas y con los laberintos y con las mandalas que trabajamos, para que las personas, si quieren estudiarlo, pueden hacer aquí también. Los podemos orientar y ayudar para que conozcan un poquito esa parte, que es fundamental y muy buena para que las personas tengan una buena estructura como seres humanos. Y listo, nos vamos al mandala de mandalas. Bueno, esta figura de aquí tiene muchos, esta figura tiene muchos conceptos importantes. Y aquí en esta primera parte tenemos como una figuración, como un simbolismo, que tiene que ver con el Big Bang, con la explosión inicial, con el origen de todas las cosas, como la explosión del átomo o algo así parecido, ¿cierto? Que son estas piedras de acá. Todas estas piedras son piedras muy, 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 muy antiguas del desierto de Villaleira. Entonces, aquí simulamos como el origen de todas las cosas. Cuando está ese estallido o cuando uno nace, simplemente ingresa al universo, pues empieza la espiral de su vida, que aquí está representada. La espiral tiene un inicio, pero no tiene un final. Pues aquí comienza y va avanzando, va avanzando, va avanzando y representa la vida. La espiral es el símbolo, como les decía, de la evolución, del crecimiento y del desarrollo. Durante la vida lo que uno hace es buscar quién es, qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Y eso lo hace por medio de sus prácticas espirituales. Entonces, aquí nosotros quisimos representar con estas flechas que van apuntando hacia el centro, la búsqueda del ser interior. Además, quiero contarles que las piedras se encontraron así. Todas. Entonces, nosotros somos recolectores de piedras porque nos encantan. Y estas las encontramos así, por eso quisimos darle esa interpretación. Primero, mirar hacia adentro para luego expandir nuestro amor, nuestro conocimiento hacia afuera. Entonces, este de acá que tiene los rayos como hacia afuera, simboliza eso. Entonces, cuando uno descubre que lo que tiene que tener realmente en su interior es amor, ahí empieza a expandirlo al universo. Y eso se llama emitir luz, simplemente. Que es lo que hacen las personas espirituales de buen sentir. Aquí representamos el infinito, porque todo lo que hacemos y todo lo que somos y todo, pues está siempre en el infinito. Y aquí tenemos la representación de la rueda medicinal, la misma que teníamos en la parte de allá. El centro. El centro del laberinto está representado el sol, que son estas piedras amarillas del laberinto, no, perdón, de la mandala. Estas piedras amarillas que tenemos aquí representan el sol. Y esta columna de piedras representan lo mismo, el balance y el equilibrio. Resulta que sin sol, pues obviamente no hay vida. Entonces, es un homenaje al sol. Vamos a darle un saludo a Magia Aventura. Una experiencia que también nos está viendo y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por estar conectados. Ahí veo a Marcelita, ahí veo a varias personas que nos están siguiendo en este momento. Quiero contarles que este es el primer taller que estamos haciendo, de cinco talleres, que comenzamos a trabajar durante los próximos sábados, de 10 a 12, obviamente, con el apoyo del Ministerio de Cultura, del Programa de Fortalecimiento de Museos, del director de nuestro museo, Casa Museo Antonio Nariño, el señor Juan David Meléndez, de las personas que nos han acompañado en este proceso, como Ana María y como todas las personas que han estado pendientes de nuestro trabajo, de estos talleres, que además quiero contarles un poquito cómo fue la experiencia. Voy a ponerme la cámara con tricito. ¿Por qué quería hacer este saludito y por qué quería hacer este agradecimiento? Quiero contarles un poco la experiencia de cómo empezamos a hacer estos talleres. Resulta que el Ministerio de Cultura, en esta época de encierro y de pandemia, quiso seguir mostrándonos con la tecnología las formas diferentes en las que podíamos acceder a diferentes lugares de nuestros espacios, de Colombia, y cómo podemos culturizarnos y tener espacios educativos a través de los conocimientos que muchas personas tenemos en diferentes situaciones y diferentes habilidades que se desarrollan. Entonces, hace unos mesesitos, vimos las convocatorias del Ministerio de Cultura, de la Casa Museo Antonio Nariño, hicimos nuestro proyecto y fuimos escogidos. Entonces, queríamos compartirles esta experiencia que para nosotros es maravillosa y estamos muy agradecidos con el Ministerio de Cultura, de verdad, por este espacio, esta oportunidad y con el museo, porque además lo que vamos a hacer va a ser bellísimo. Con nuestro saber, con los huertos, vamos a desarrollar el proyecto dentro del museo, dentro de la casa del huerto que tenía nuestro prócer Antonio Nariño. Y cómo usaban esas plantas también para su proceso de medicina y de sanación. Él pues murió acá en Villa de Leiva, pero pues sus últimos días los pasó acá, sabiendo que era un lugar en donde podía sentirse mucho mejor, donde su médico de cabecera estuvo muy pendiente y pues obviamente las plantas medicinales estuvieron ahí presentes para hacer su trabajo. Vamos a hacer ese proceso del huerto. Vamos a tener también la experiencia de aprender a hacer algunas tinturas y aceites, que es básicamente las formas que se usaban y que se usan actualmente también como medicina extraídas de las hierbas medicinales. Entonces, vamos a contar otra vez, vamos a retomar nuestro ejercicio acá en FIBAZ, de contar un poco lo que hacemos, pero quería contarles cuál es la temática de nuestros próximos talleres que vienen. Son cuatro talleres que vienen de ahora en adelante, los próximos sábados. Listo, Jaime, vamos a seguir contigo. Bueno. Bueno, bien, entonces retomando un trícito. Ahoritica estamos en un espacio que es el espacio que utilizamos nosotros ya cuando vamos a introducir a las personas en el conocimiento del laberinto clásico de Siete Senderos. Esta parte es fundamental porque es como el eje en el cual gira todo lo que nosotros hacemos acá en las visitas turísticas cuando vienen las personas. Entonces, aquí sentado es bajo una eucalipta que yo mismo sembré. Quiero mostrarles, miren esta belleza de eucalipta. Es gigante. Además, que quiero contarles que este espacio, bueno, voy a retomar un poquito la parte de la historia. Y acá voy a hablar yo porque voy a hablar de ti. Bueno, primero quiero saludar a Laura Paseca que nos está contando qué filosofía de vida tan linda y qué espacio tan maravilloso. Gracias por esa labor que hacen, por cuidar el medio ambiente y el espíritu. Gracias a ti, Laura, por ese apoyo que siempre nos dan las personas que conocen este espacio y como les decimos, esta es su casa. Tienen las puertas abiertas para que nos puedan visitar y tener la experiencia ustedes mismos. A María Teresa Reina. Hola, amigos de Fibas. Hola, María Te. Qué linda, siempre apoyándonos. Quiero contarles, y vuelvo a tomar acá la camarita. Este espacio, y quiero hablar yo de este espacio porque pues para mí es un orgullo de verdad poder contar la historia de este lugar. Este lugar era un desierto, era un lugar totalmente árido, no existía absolutamente nada. Y mi esposo hace 18 años, ahí están los perritos, qué pena, hace 18 años compró este espacio además porque era muy cerca a la casa de sus abuelos y de su padre que tenían de descanso. Y al comprar este espacio empezó a estudiar, él es publicista y empezó muy juicioso a estudiar en la biblioteca municipal y en diferentes sitios acerca de cómo recuperar un terreno y un espacio totalmente árido. Entonces comenzó a estudiar sobre plantas nativas, sobre plantas de desierto y desde chiquito tuvo digamos que esa inquietud por el paisajismo, le gustaba un poco el tema de los jardines que no es muy normal en niños. Que pues digamos que eso suceda, pero él siempre tuvo esa inquietud y también la inquietud y el gusto por los temas ancestrales. Con lo que digamos que pudimos unirnos los dos conceptos porque pues digamos que esa también fue mi experiencia aparte. Entonces él compró este espacio y comenzó a ir a estudiar a la biblioteca y en la tarde venir a sembrar. Ha sido un proceso largo, pero en ese momento queremos contarles que tenemos más de 120 especies diferentes de plantas sembradas en un lugar en donde literalmente no crecía un pasto. Hay biodiversidad, tenemos no solamente la parte del jardín con las especies de plantas, sino que ya podemos ver y podemos contar con orgullo que vienen personas a hacer avistamiento de aves. Tenemos diversidad de pauna y de flora en un espacio de 6.500 metros en la mitad del desierto. Entonces quería hacer esa introducción porque esa es parte también del trabajo que hacemos, un poco educar a la gente. Al comienzo hablábamos de las tres ramas de trabajo que hacemos en FIBAs, que es la parte educacional, la parte espiritual y la parte ambiental. Entonces con la parte ambiental pues Jaime les ha contado de su paisajismo, lo que les acabo de contar de el tema de la recuperación de este suelo, de este espacio. En la parte educacional trabajamos con colegios, universidades, empresas, también pues con talleres que hacemos de liderazgo, de trabajo en equipo, de rescate de valores, de búsqueda también de nuestro ser interior, que lo enfocamos también en la parte espiritual. Y la parte espiritual que digamos que es la que hemos trabajado en el jardín un poco y la que vamos a ver también con nuestro laberinto clásico de 7 senderos hembra. Quería hacerles ese paréntesis un poco, contarles un poco nuestra historia. Yo llegué acá hace 9 años y también con ese gusto y esa inquietud de conocer un poco más sobre nuestros ancestros, un gusto por nuestras raíces, un gusto por conocer un poco de nuestros orígenes. Entonces coincidimos, la vida nos unió y pues terminamos de desarrollar este proyecto que pues realmente ya no podemos hablar de un proyecto sino que es una realidad, un espacio que es para que ustedes vengan, lo visiten, lo sientan y tengan la experiencia ustedes mismos. Es un lugar para venir y sentir y queríamos también pues que conocieran un poco esta parte de nuestra historia para que pues se antojen y vengan y nos conozcan. Pues vengan y conozcan el sitio, ¿no? Listo, ahora sí, sigamos. Bueno, entonces digamos que la herramienta más importante que tenemos es el laberinto. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Hay dos sases de laberintos. Están los laberintos hembra y están los laberintos machos. Los laberintos machos son a los cuales uno ingresa y se pierde dentro de esos laberintos. Entonces esos son los laberintos que tienen encrucijadas. Que cuando uno llega a una esquina del laberinto está la oportunidad de coger a la izquierda, coger a la derecha, seguir para adelante o simplemente devolverse. Hasta encontrar una sola salida verdadera. Eso se llama un laberinto macho. Se construye para que las personas se pierdan dentro. Hay otros laberintos que son los laberintos hembras, que son con los cuales nosotros trabajamos. Los laberintos hembras no son para perderse, son exactamente para lo contrario. Se utilizan para encontrarse. Se emplean para la búsqueda del ser interior. Lo que hacen es simplemente dar balance y equilibrio a las personas en sus vidas. Es una herramienta de sanación. Es una mandala de sanación y así suena raro, es un conector con el cosmos y con el universo. Estos laberintos existen en todo el mundo y se han utilizado en todas las culturas que existen. Por ejemplo, los nativos americanos también tienen laberintos de estos, los navajos. Y ellos, igual que los Hopi, trabajan los laberintos. Pero también hay laberintos en la China, en Japón, en Finlandia, en Noruega. En todas partes hay laberintos clásicos de 7 senderos. Nosotros somos constructores de laberintos y tenemos varios laberintos acá en Colombia que son visitados. Pero el que más visita a las personas es acá en Villa de Leyva y es este laberinto que tenemos acá, aunque en esta finca tenemos tres. Pero básicamente el que visitan es el que les vamos a mostrar. El laberinto clásico de 7 senderos tiene una estructura de construcción que ya se las vamos a enseñar en un segundito. Mientras yo traigo papel y lápiz y Moniquita les sigue explicando un poquito del laberinto y ya les explico cómo se construye. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de contarles cómo se construye un laberinto clásico de 7 senderos. Y para cuando ustedes ya tengan la oportunidad puedan construir uno o simplemente recorrerlo con el dedo en una hoja. Digamos que lo dibujan y con el dedo lo pueden también recorrer. Es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de búsqueda del ser interior, además que representa nada más y nada menos que el órgano sagrado que nos da la vida, o sea, el útero. Entonces lo que hacemos al recorrer esta clase de laberintos, pues realmente es una experiencia muy bella, muy sanadora. Está relacionada y va mucho más allá de la parte espiritual también, porque científicamente también tiene una explicación por su parte de geometría sagrada. Tiene unas implicaciones que digamos que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona. Entonces, si quieres Jaimito nos vas haciendo... Ah bueno, ¿me vas a grabar a mí? Listo. Entonces ya te pongo aquí. Perdón, es que acá nosotros en vivo, pues es en vivo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es que se construye y Mónica les va a explicar. Cuidado con borde ahí, ¿qué? Sí, cuidado bordecito. Listo. Bueno, muy bien. Como les decía Jaimito, este espacio que vamos a recorrer o que les vamos a mostrar se llama laberinto clásico de siete senderos hembra. Ya les contó que existen dos clases de laberinto, los machos y los hembra. Vamos a enfocarnos en este que es el laberinto clásico de siete senderos hembra. Vamos a imaginar que este laberinto del todo pone un puntico en el universo y a eso lo llama el origen. Esto que estamos haciendo es llevar todos los diseños del universo a un papel. Creamos lo femenino a través de esta línea que pasa por este punto, pero para que haya fecundación, o sea, para que exista la vida, atravesamos una línea horizontal. Este símbolo ya lo conocemos, resulta que lo relacionamos mucho con el cristianismo, la cruz, pero les quiero contar un poco de la historia de esta clase de laberintos. Resulta que el primer laberinto que se encontró, se encontró 3.500 años antes de Cristo esculpido en una piedra en Creta, en Grecia. Estamos hablando de más o menos 5.500 años de antigüedad, desde, perdón, el primero que se descubrió. Nadie sabe su origen, como les decía Jaime, existen en todas partes del mundo. En Europa hay muchísimos, los nórticos sobre todo tenían muchos laberintos de estos. En Asia, en África, en América tenemos los laberintos que se encontraron y que tienen los estadounidenses, los indígenas de Estados Unidos, tanto los navajo como los hopi. Y en América del Sur también tenemos cuatro clases de laberintos diferentes, que es básicamente el mismo concepto de laberintos hembra, pero, y que son para la búsqueda del ser interior, que son los que están en las líneas de Nazca. Ahí va Jaime, porque parece que hay alguien, pero me voy a quedar yo con ustedes, a ver si lo ven así. Voy a, perdón, de las líneas de Nazca, la araña, el mono, uno muy parecido a este que se llama la aguja y el hilo, y un laberinto de tres senderos. Este laberinto, en Creta, voy a mostrarles otra vez por acá, como lo vamos a ver, que me quedé yo con la camarita sola, vamos a ver. Esta representación es la división de los cuatro puntos cardinales, el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y para crear un cuadrado perfecto pone cuatro puntos en cada extremo que representan las cuatro razas de humanos que originalmente poblaron la tierra. El mismo concepto que tiene la rueda medicinal. Recuerden que la rueda medicinal que vimos al comienzo es una rueda medicinal Dakota, que hace parte de los indígenas norteamericanos, pero tiene este mismo concepto que fue encontrado 3.500 años antes de Cristo, esculpido una piedra en Creta. Estamos hablando de conceptos de geometría sagrada que están en todo el universo. Teniendo este símbolo, comienza a ser una unión de puntos, puede ser del centro a la derecha o del centro a la izquierda. Esta es la secuencia de unión de semicírculos que van de punto a punto de forma organizada. Ahí van viendo cómo se mueve nuestro laberinto clásico para que ustedes puedan tener su laberinto en sus casas. Esta es la forma en la que hacemos nuestro laberinto. Así es como tenemos nuestro laberinto. Ya volvió Jaime, entonces volvamos acá. Ahí no, ahí. Sí. Listo. Este laberinto, pues hay personas que lo... No sé si a alguien le hacemos la pregunta, ¿a qué se le parece a la gente que está viéndonos con qué pueden relacionarlo? A ver si alguien nos responde por ahí, ¿a qué se les parece? Es una pregunta que yo siempre hago cuando estoy explicando esta parte, porque generalmente los niños son mucho más creativos que los adultos, y es porque simplemente no tienen miedo de expresar lo que sienten. Hay gente que lo relaciona con, por ejemplo, a ver si a alguien responde a qué se le parece, démosle un tiempito, pero bueno, vamos a contar mientras tanto. Hay gente que lo relaciona con un cerebro, y resulta que está científicamente comprobado que está muy relacionado con el cerebro por sus dos hemisferios, hemisferio no, derecho y el hemisferio izquierdo. Y este centro vendría siendo la glándula pineal. Entonces hay relación con el cerebro, por eso les decía que desde la... ...se ha relacionado este laberinto como un lugar de sanación. En el 2007 se hizo un estudio en la Universidad de Yale con niños que tenían déficit de atención, y se comprobó que ellos al ingresar a estos laberintos, así pues digamos que tuvieran alguna forma de contacto con esta clase de laberintos, comenzaron a tener mejorías en su parte, digamos que cognitiva. Los dos hemisferios del cerebro comienzan a trabajar paralelamente cuando ingresamos a esta clase de laberintos, o cuando tenemos un contacto ya sea con el dedo, recorriéndolo pues de forma organizada. Hay personas que lo relacionan con un árbol. Entonces mostramos acá, Jaimito, por favor, si tenemos acá el tronco, pues básicamente es la representación del árbol de la vida. A ver si alguien nos... A ver, Fibos, jardín de desierto, espacio de bienestar físico, emocional, qué bello Alejandro, muchas gracias, un saludo. Quería ver si alguien tenía acá su imaginación volando con este dibujito y nos decía a qué se les podía parecer. Pero bueno, hay personas que lo relacionan con un caracol. Por ejemplo, los niños siempre me dicen también que parece un caracol o que parece acá en Villa de Leyva, que es muy común las amonitas, que son estos cretácicos, moluscos cretácicos, que se encuentran en forma de espiral. Les voy a contar que si cerramos esto de esta forma, el laberinto... Muy bien, María Teresa. Un vientre, un cerebro, un cerebro, verdad, claro que sí, ahí estamos. Entonces, si cerramos esto, no son círculos cerrados completamente, sino que vamos a ver que, digamos que la estructura principal de este laberinto es una espiral. Ya un símbolo que vimos en el jardín es el símbolo de la evolución, del crecimiento, tiene un comienzo pero no tiene fin. Entonces, este laberinto tiene una forma de espiral, que es uno de los símbolos que encontramos en el universo. Los encontramos en el cosmos, el movimiento del planeta, de los planetas se mueve en forma de espiral. Las olas del mar, si miramos nuestras huellas digitales, vamos a ver que también hay una formita de espiral. Las hojas de los árboles también tienen la forma de la espiral. Si cortáramos este tronco de este árbol, las vetas de los árboles también tienen la forma de la espiral. Es uno de los símbolos que más encontramos en el universo. No sé ahorita qué más, si hay alguien que está preguntando algo, mientras tú me vas contando. Tenemos también las amonitas que les decía, los caracoles, los hongos, que los niños relacionan mucho. También los niños los relacionan mucho con el arco iris. Y si alguien me puede decir cuántos colores tiene el arco iris, pues hablamos de que son siete colores, ¿no? Entonces, por acá, Padmito, me ayudas mostrando. Los siete colores del arco iris son la representación de estos siete senderos. Este laberinto tiene siete senderos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete senderos que representan los siete colores del arco iris. Y siete puntos energéticos que en la India llaman chakras, que digamos que ya es un término que ya escuchamos más normalmente aquí en Occidente, pero que está representado también en estos siete senderos. Estos siete senderos representan los siete días de la semana, los siete planetas. Es un número bastante importante, ¿no? Las siete notas musicales. Las siete notas, exactamente, se me olvidaba. Las siete notas musicales. El laberinto tiene una música especial. Do, re, mi, fa, sol, la, si quien pueda interpretar el pentagrama, va a saber interpretar la música del laberinto. ¿Listo? Pero lo que realmente representa, y ahí estaba María Teresa diciéndonos que el vientre es exactamente esto. Representa los dos brazos de nuestra madre, de la mamá de cada uno de nosotros, protegiendo este lugar sagrado que es el único órgano capaz de gestar la vida, que es el útero. Esto es muy bello, porque recorrer este laberinto es básicamente una introspección de nuestra vida hasta llegar a este lugar sagrado, que es el único órgano capaz de gestar la vida. Como digo, eso es el único... A ver, me ayudas ahí a tener la cámara. El único medio de transporte, el único medio de transporte natural para llegar a este planeta Tierra, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer al ingresar a este laberinto, que tiene una sola boca o entrada abierta, es básicamente hacer la introspección de nuestra vida desde el día de hoy hacia atrás. Vamos a hacer este recorrido de hoy hacia atrás. Entonces vamos a hacer este recorrido que nos lleva de la zona central a la zona periférica. Acá aparentemente uno creería que va a ingresar al centro, pero este vuelve y nos saca. Y en este recorrido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que la mente salga y vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Vamos a tener un espacio donde la mente no se va a usar. Acá también pareciera que fuéramos a ingresar, pero por su forma de geometría sagrada, el laberinto vuelve y nos saca. Acá también aparentemente vamos a ingresar hasta que damos la vuelta y volvemos a la zona periférica y por sorpresa llegamos al centro. Como les digo, el lugar más sagrado donde hemos estado en toda nuestra vida, que es el útero de nuestra mamá. En este lugar cada uno hace una oración para simplemente, como ustedes la quieran hacer, es una conexión totalmente personal. Acá no hay distinciones ni de religiones ni de filosofías de vida. Acá todos estamos bienvenidos porque esto básicamente es una relación, una introspección personal para agradecer por la vida, que la tenemos todos y pues que es un ejercicio muy lindo que deberíamos hacer más seguido. El regalo más preciado de todos. Exactamente. En este momento acá cada uno hace una oración y se devuelve exactamente por donde ingresó. Simbólicamente hablando, cuando uno sale del útero de la mamá, es un nacimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo al ingresar a este laberinto, simbólicamente hablando, es un renacimiento. ¿Para qué? Lo único que podemos hacer al ingresar al laberinto, desde este espacio hacia atrás, es la representación de nuestro pasado. Y nuestro pasado, como ya lo habíamos hablado en la rueda medicinal, ya no existe. Hace parte de un recuerdo, de unas experiencias que tenemos en nuestra vida, que hacen parte, es como nuestra huella digital, sucedieron, pero ya no existen, entonces ya no tendrían por qué afectar nuestra vida. Entonces, esto básicamente es un lugar en el que nos recuerda que estamos, para vivir el presente, así como estas piedras de columnas, para disfrutar lo que estamos haciendo y para proyectar nuestro futuro, digamos que nuestra vida de acá en adelante. Entonces, al recorrerlo de salida, simbólicamente hablando, vamos a tener una nueva vida. Darnos cuenta que estamos de paso por el planeta, que no somos dueños de absolutamente nada, y que el ego debe desaparecer. El ego muchas veces ha sido el causante de tantos problemas y de tantas situaciones difíciles que nosotros mismos herenamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, pero básicamente esto lo que nos enseña es que estamos dándole gracias al Ser Supremo y a nuestra mamá, y obviamente acá el papá también sin su granito de arena, pues no hubiera sucedido nada, pero es agradecer por la vida, porque la tenemos hoy, es el regalo más preciado que tenemos. Eso es lo que hacemos dentro del laberinto, y Jaimito nos va a contar algo más. Pues una cosa importante, digamos en conclusión, es que es un renacer, lo que se hace realmente es una limpieza para hacer exactamente un nuevo comienzo, entonces digamos que al comienzo les dije que aquí trabajábamos todos nosotros, era con vivencias experienciales, entonces esto explicado como se los acabamos de explicar, es para que ustedes simplemente lo comprendan lo que hacemos, pero para poder entenderlo hay que sentirlo, entonces la vivencia experiencial es la que le hace a uno darse cuenta de la fuerza que tiene esta herramienta de sanación, para poderlo llevar a uno a buscar en el planeta Tierra cuál es su misión, y hacer un análisis verdadero de cuál es su relación con las plantas, con los animales, con los objetos para saber en el corazón quién es, qué está haciendo y cómo lo está haciendo, entonces nosotros aquí damos absolutamente toda la guía, pero las personas tienen la vivencia experiencial en un espacio que les vamos a mostrar a continuación, que es el laberinto ya real. Acá se me había olvidado una de las enseñanzas del laberinto, paciencia, reflexión y voluntad, paciencia porque pues no hay afán, ni al recorrerlo ni en la vida, recuerden que esto es la representación de nuestra vida, reflexión pues simbólicamente hablando y de forma fácil de entenderlo es pensar antes de actuar, y voluntad pues básicamente sin ella no podemos hacer nada, si no hay voluntad es muy difícil hacer todo. Exacto, con la situación que se presentó ahora con lo de la pandemia, cuando todos quedamos asustadísimos porque nos íbamos a morir todos en un momento dado, todos nos íbamos a infectar terriblemente y todo esto, que fue las primeras semanas cuando sucedió esta situación tan difícil, nosotros hicimos el ejercicio de ponernos a pensar, simplemente a reflexionar qué era lo que íbamos a hacer, entonces nunca perdimos la fe ni la esperanza, dijimos bueno, nosotros vivimos del turismo, se nos acabó el turismo, ¿qué vamos a hacer? tenemos que tener otra idea y ahí fue cuando a Mónica se le ocurrió la idea de los huertos y empezamos a trabajarlos y empezamos a asesorar a las personas pero sin siquiera cobrarles, pero créanmelo o no, las frutas empezaron a llegar acá a nuestra casa, las personas empezaron a apoyarnos y empezaron a mandarnos la comida, lo que les estoy diciendo es tal cual como sucedió, los amigos empezaron a llamarnos y empezaron a apoyarnos, a decirnos qué necesitan, en qué les podemos ayudar, para nosotros poder seguir trabajando y poder seguir aportando a las personas que querían hacer en ese momento los huertos porque fue la solución, la única solución que había en el momento era tener un huerto para poder comer, para poder alimentarse, entonces esa fue una súper bonita experiencia que nos sucedió, fue una experiencia de vida pero tiene que ver con la presencia, la reflexión y la voluntad, en pocas palabras lo que el laberinto enseña es a pensar antes de actuar, esa es la conclusión de todo lo que sucede dentro del laberinto, pero de cada una de las personas depende que descubra eso en su interior, en su propio ser, porque el laberinto como nosotros decimos es una herramienta de sanación pero las personas, cada una tiene que aprender a utilizarla como herramienta de sanación, teniendo fe y teniendo esperanza siempre, porque eso es lo único que lo saca uno adelante, la fe y la esperanza. Listo, nos vamos a ir a ver nuestro laberinto. El jardín donde vamos es un jardín muy especial porque es nuestro jardín ceremonial, entonces ahí es donde las personas se unen desde el corazón y donde hacemos todas las ceremonias que hacemos nosotros, que es este jardín. Vamos a ver por acá, vamos a descubrir este espacio. Hay muchas figuras con las piedras de Villadaleva antiguas en el espacio, es un lugar de muchísima paz, de muchísima felicidad. Quiero mostrarles la eucalipta donde estábamos, debajo de esta eucalipta, pero quiero que vean la dimensión de este árbol, que fue sembrado hace solamente 16 años. Y este es el laberinto clásico de Siete Senderos que tenemos en FIBA Sardín de Desierto. Es exactamente la misma figura que acabamos de aprender a construir ahorita. Entonces, acercémonos un poco, porque tiene muchísimas piedras que han sido recolectadas. Para construir un laberinto básicamente se necesitan alrededor de unas 900 piedras. Y las fuimos trayendo lentamente durante todos esos años para construir nuestro laberinto, que es este espacio de acá. El laberinto por lo general se construye de sur a norte, la entrada debe quedar al sur. Hay muchas tribus indígenas que dicen que la vida se vive de sur a norte. Entonces, para ingresar al laberinto se ingresa por esta parte de acá. Aquí están los siete senderos establecidos. Se ingresa por el sendero número 3. Inmediatamente uno ingresa al laberinto, recorre el sendero número 3, gira aquí en este cuarzo blanco y queda en el sendero número 2. Inmediatamente lo recorre, llega al sendero número 1. Y cuando recorre el sendero número 1, que es la zona periférica del laberinto, este lo lleva ya aparentemente a la zona interna, que es el sendero número 4. Vamos contándoles si vamos haciendo una especie de recorrido por acá, pero tú les vas contando. Bueno, entonces aquí vamos por el sendero número 3, como les contamos. Aquí acabamos de ingresar al laberinto. ¿Qué es lo que uno hace en la experiencia? Hacer un examen interior de comportamiento. Entonces uno hace una regresión en su vida, desde el día de hoy, pasando por todas las actividades que ha hecho durante su vida, dónde estudió... Cógelo para que puedas escuchar, para que pueda... Ah, ok. ¿Dónde estudió? ¿Con quién se relacionó? ¿Dónde fue su niñez? ¿Dónde fue su juventud? ¿Dónde están sus parientes? ¿Dónde están sus primos? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están las personas con las que uno tuvo que ver, sus profesores, las personas que lo guiaron en la vida, dónde están sus animales, sus mascotas. Y aquí ya vamos por el sendero número 2. Durante la caminata lo que uno hace también es por medio de los sentidos relacionarse con el entorno. Entonces uno oye lo que sucede, siente lo que sucede, camina por el laberinto. La caminata se hace descalzo para tener contacto con la naturaleza, para tener contacto con el entorno, con la energía telúrica que es la energía del planeta Tierra. Aquí vamos por el sendero número 1. Como pueden notar hay muchísimas piedras antiguas, pero cantidades de piedras antiguas que fueron traídas para conservarlas una por una. Porque estas piedras ya no se consiguen en el desierto de Yaleva desafortunadamente. Pues ya uno no las ve, las ve muy poco. Aquí ya vamos por el sendero número 1. Inmediatamente, el sendero número 1 aparentemente nos va a llevar al centro del laberinto. Y nos lleva al sendero número 4. Este al recorrerlo. Vamos a llegar al sendero número 7. Aquí la introspección ya es total. Obviamente en el recorrido pues no se habla, ¿no? Entonces aquí estamos en el sendero número 7. Aquí giramos y vamos a quedar en el sendero número 6. Y por último el sendero número 6 nos va a llevar al sendero número 5. Y el sendero número 5 nos va a llevar al centro del laberinto que simbólicamente hablando es el vientre de la mamá de cada uno de nosotros. Un lugar en extremo sagrado. Aquí la persona llega y hace una conexión en una oración. Si tiene religión, si no tiene religión hace una conexión simplemente con la mente, con la persona que lo trajo al mundo y le da las gracias por la vida. Este es un momento sublime y muy especial que llega profundamente al corazón. Aquí todos recordamos a las mamás de cada uno. Nosotros construimos este lugar para que las personas regresaran al amor verdadero, al amor sincero y al amor a la mamá. Con todo el respeto del mundo. Al término de la oración se devuelve uno exactamente por donde ingresó. Significa que simbólicamente hablando, cuando uno sale del laberinto, sale por el sendero número 5 y simbólicamente hablando sale del vientre de la mamá. De manera que es una limpieza y significa que uno vuelve a nacer. Vuelve a nacer a una nueva vida. Entonces el pasado ya no tiene por qué afectarlo a uno. Pero como les decíamos, eso depende de cada quien. De su paciencia, de su reflexión y de su voluntad. Simplemente volver a nacer. Entonces cuando sucedió la situación que tuvimos de la pandemia, nosotros ingresamos al laberinto y dijimos vamos a volver a nacer y vamos a volver a nacer con esta situación. Y vamos a encontrar al mundo así como está. Y de ahí vamos a tener fuerzas y vamos a arrancar a volver a nacer. Y así lo hicimos. Y logramos superar la situación hasta el momento. Vamos trabajando, pero vamos trabajando en conexión con el planeta, en conexión con los animales, en conexión con las plantas, en conexión con el respeto y cuidado del planeta tierra y del entorno. Como siempre repetimos, teniendo en cuenta que todos los que estamos en el planeta tierra estamos de paso y la vida de todos nosotros va a terminar y nosotros no nos vamos a llevar nada para el otro sitio donde nos toque ir. Aquí mi esposa acaba de traer un tambor que es una música ancestral que nosotros cantamos e interpretamos para que las personas busquen una mejor introspección. Entonces, mientras yo voy caminando, vamos a oír la música, vamos a oír el tambor, que esta es la música que se toca cuando las personas oír a Mónica cantar. Mónica. 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 Madre, te siento bajo mis pies Madre, yo escucho tu corazón latir Madre, te siento bajo mis pies Madre, yo escucho tu corazón latir Madre, yo escucho tu corazón latir Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre el tambor Les vamos a explicar sobre el tambor Mónica les va a explicar un poquitico sobre la historia Sobre la construcción del tambor, el significado Y sobre las vibraciones que tiene el tambor Porque esas vibraciones también son en extremo sanadoras Entonces vamos con ella Ok, listo Bueno, este es un tambor Dakota Está hecho con piel de búfalo y pino canadiense En la parte de atrás está Digamos que su forma de amarre De estructura para templar Es en cera Y es un tambor que usaban los chamanes Dakotas Los indígenas de Norteamérica De la gran comunidad de los Sioux Generalmente lo relacionamos con las películas De los indios y los vaqueros como el Piel Roja Esta es la tribu de indígenas que tenían Este laberinto, perdón, este tambor Que son los mismos que tienen la rueda medicinal que vimos al comienzo Este tamborcito, ellos dicen que no hay que saber tocarlo Sino que hay que sentir tocarlo Porque cada latido, cada golpe está conectado con el latido de nuestro corazón Entonces de esa forma se expande por medio de estos sonidos De estas vibraciones sonoras Todo el amor que tenemos en nuestro corazón Por eso no hay que saber tocarlo Sino que hay que sentir tocarlo Entonces ellos también dicen Que pues la, digamos que la fuerza del espíritu del animal Y la fuerza del espíritu de la planta Están presentes en este espacio, en este lugar En estos sonidos Para hacer su ejercicio de sanación Lo que realmente sucede es como Con las vibraciones que pasan en los sonidos del planeta Hay unas vibraciones que están más altas, otras más bajas Y son ondas sonoras Así, las ondas En ese dibujito del wifi se me olvidaba contarles Que hay niños que me dicen que parecen En el dibujito del laberinto, perdón Hay niños que dicen que parecen las ondas del wifi Y yo les, me da risa porque tienen razón Porque básicamente las ondas son conectores Y el laberinto es un conector con el cosmos Con el universo y con nuestro ser interior Entonces eso es lo que sucede con las ondas Pasa lo mismo con las ondas sonoras Con las ondas electromagnéticas O cuando tiramos una piedrita al agua Se generan esas ondas alrededor de la piedra Esas ondas en el agua Es básicamente la vibración del universo Y es la vibración del universo Que se conecta en símbolos En formas de mandalas Como estructuras que generan el espacio Vamos a ir a un sitio muy especial también Que es una figura Que se encuentra en el centro del laberinto De la Catedral de Chartres En Francia Antes de ir Vamos a leer un poquito Que nos están contando acá En la primera semana de octubre Tienen atención al público Hola Juli Pardo Sí señores Ya estamos atendiendo al público Puedes venir Nosotros tenemos Todos los temas de bioseguridad Ya estamos atendiendo al público Ana María nos dice Estamos esperando la disposición Del Ministerio de Cultura Ya tenemos protocolos listos Esperamos a ver Qué nos dicen Claro que sí Anita Estamos esperando Para el Ministerio de Cultura Poder abrir el museo Y que ustedes puedan ir a Todos podamos ir a conocer el museo La Casa Museo Antonio Nariño Para que conozcamos esta bellísima historia Además que como les veníamos contando La idea es que vamos a rescatar Esa huerta Nuestro prócer Y vamos a rescatarla Para saber la historia De cómo se trataron Esos temas de salud De Antonio Nariño Con su propia alimentación Y sus propias plantas medicinales Esta figura que tenemos acá Además quiero mostrarles un poco El espacio El espacio que tenemos Es una vista muy linda Y hacia arriba tenemos La parte desértica Pero allá tenemos Nuestra montaña sagrada de Iwaque Santuario Este espacio Si quieres nos cuentas Aimito por favor Ah sí claro bueno Entonces digamos que Esta se llama La flor de la vida La flor de la vida Que es un botón central Que es imaginario Que es este botón Que tengo yo aquí Que está a mi alrededor Y tiene seis pétalos Esos seis pétalos Simbolizan Las diferentes cualidades Que puede tener uno O los diferentes defectos Que puede tener uno Como persona En su actuar Entonces digamos que El primer pétalo Puede ser Entonces aquí las personas Analizan Si están siendo fieles Si no están siendo fieles Y las razones Por las cuales No pueden serlo Y todas las situaciones Que se presentan Con respecto a esa actitud Ante la vida El siguiente puede ser Los celos por ejemplo Entonces el siguiente Puede ser las mentiras Que afectan tanto A las personas también Porque siempre tienen La mente preocupadísima Por todas las cosas Que inventan Y cómo tienen que sostener Todas esas cosas Entonces esta flor Lo que le ayuda a uno Es a buscar El equilibrio Como ser humano Todos tenemos cosas buenas Todos tenemos cosas malas La flor Es demasiada profundidad Lo que simboliza Y lo que representa Por eso la invitación Es la misma de siempre Lo mejor es venir y sentir Porque cada vivencia Experiencial Es totalmente diferente Para cada una de las personas Entonces este lugar Es muy importante Es un lugar muy tranquilo Está al final De la finca de nosotros Y representa un espacio Que es absolutamente sagrado También porque es un espacio De conexión Pero ya este es un espacio De conexión Con nuestro propio ser interior Un espacio de sanación también Ah, tiene En la parte de allí Todos lados de la finca ¿Cierto? Entonces, bueno Aquí continuamos Continuamos Y vamos a caminar Por este sendero De cierto Y vamos a poder caminar Bajo la sombra de los árboles Sí, yo quiero que contemos Un poco más Acerca de estos arbolitos Que tenemos acá Perdón que me está entrando Unas llamadas No sé cómo rechazarlo Estas cosas de los en vivos ¿No? Ya vamos a quitar esto Ya, listo Listo Vamos a seguir por acá Vamos a contar un poco De El tema Lo que hicimos nosotros Para manejar el agua Es un agua Como de agua Que son las plantas Que son las plantas que se debieran sembrar En las laderas de las montañas Son muy fáciles de reproducir Para que controlemos un poquitico la erosión Miren por ejemplo acá Entonces aquí ya se genera una capa vegetal ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estas plantas ya están sosteniendo el terreno Nosotros utilizamos todas las hojas que salen de los árboles aquí Las recogemos Las recogemos Rastrellamos todo el espacio Lo mantenemos limpio Y todas esas hojas nos sirven muchísimo a nosotros Para poder hacer la parte orgánica Bueno, tenemos muchísimas agaves ¿No? Gran variedad de agaves También tenemos aquí estos nopales Y aquí tenemos Por ejemplo el agave azul Este es el del tequila Este agave Es una planta totalmente industrial también Que se ha utilizado durante la historia de México Para producir el famoso tequila Esta es la motua nativa Que para mí es una planta absolutamente hermosa Porque es un florero permanente Y son muy buenas como les decía Para la recuperación de espacios Y para la recuperación de la erosión Por aquí tenemos el romero Que también es una planta Que necesita de muy poca agua Es el guayabo que es nativo El chirlobilo o chicalá Tenemos guayacanes Tenemos eugenias Diferentes tipos de plantas de eucalipto Que es una planta totalmente medicinal Tenemos 70 especies de árboles diferentes Y como les digo Nunca hemos usado ningún tipo de químico Ni agua para regarlos Los pajaritos vienen acá Como ustedes los pueden oír Durante toda la presentación Los hemos tenido presentes Y aquí hacen sus nidos Lo cual nos da muchísima felicidad en el corazón ¿Cierto? En el corazón Claro que sí Esto es lo que Parte del jardín que tenemos arriba Eugenias Por acá La gente Normalmente las eugenias Donde también Por su clima Villa de Leyva en general Y Ricaurte La zona de Ricaurte Se dan muy bien Las plantas mediterráneas Entonces acá tenemos nuestras granadas Bellísimas Realmente las dejamos ahí Para que los pajaritos Disfruten de ellas Ahí vemos algunos pajaritos Que andan por ahí Ahí están A ver si nos acercamos un poquito Volvemos a nuestro huerto Que ya lo estamos Pues ya Ya hablaremos más adelante De la parte de los huertos Como tal Y vamos a ir A un lugar muy especial Que es La parte masculina Del jardín La parte masculina Del jardín Es un Lugar Muy emblemático Pues digamos que Tenemos una estructura Que es muy emblemática De Villa de Leyva Con nuestro Observatorio Astronómico Indígena Observatorio Es aquí en Zipá Entonces Vamos a bajar Por un caminito Vamos a bajar Por un caminito Que no les hemos mostrado Acá es donde Bueno Voy a mostrarles primero Pues estos monolitos Que tenemos en el jardín Que hacen parte Pues digamos De un homenaje Que le hacemos A Nuestro Nuestro Observatorio Astronómico Indígena Observatorio De Zaquensipá Los monolitos Pues están Muchísimo Hay muchísimos En esta región Que son palos Erectos Desde acá tenemos Una vista Pues a la parte masculina Del jardín Que es el laberinto macho Pero Vamos a intentar Ir hasta abajo Y no perder la señal Quiero mostrarles Este caminito Que es el que nos dirige Hacia el Laberinto masculino Y si veo que está La señal Regular Pues nos devolvemos Porque la idea Es que no Que no perdamos La señal Y no perdamos La conexión Entonces Seguimos por este ladito Bajamos por este lado Y Parece que vamos bien Alguien tiene alguna pregunta Cómo vamos Con este tour virtual Por Fivas Quién nos puede ir contando Cómo Cómo se ha sentido Qué les parece el sitio Vamos a mostrarles Acá un poquito El camino Que tenemos Para bajar A nuestra parte Masculina Les quiero mostrar Que acá Ya estamos llegando A la parte baja De nuestro jardín Este espacio Que es un triángulo Que no sé si alcanzan A notar Era un El diseño Inicialmente Era un laberinto macho O sea Si se acuerdan Al comienzo Estábamos hablando De la diferencia De los laberintos machos Y los laberintos hembra El laberinto macho Tiene setes Paredes Espejos O simplemente Caminos Para perderse Dentro de ellos Entonces La idea De este laberinto No se desarrollaron Todas las plantas Pues por su Aridez La aridez del suelo Pero la idea Era Encontrar el camino Correcto Que nos llevara Hasta este lugar Este lugar ¿Quieren pasar Un ratito? Estamos acá Estamos esperando Unos turistas Estamos en un en vivo Pero si quieren volver Vale Entonces listo Qué pena con ustedes Estamos recibiendo Turistas Más tardecito Este Falo Es Una réplica Exacta De De los falos Que encontramos De los monolitos Que encontramos En el observatorio Astronómico Indígena De Sakenzipá El centro El centro De este laberinto Macho Es este lugar Como no se dieron Todas las plantas Porque ustedes Pueden darse cuenta Que hay unas más altas Que otras Que no se dieron Pues digamos Con los componentes Del suelo Lo que vamos a hacer Es pues digamos Que ya Desistimos De la parte Del laberinto Macho Y vamos a recuperar Este espacio Con un bosque Nativo Entonces En eso estamos Tenemos esta parte Masculina Ahí viene bajando Jaime también Y acá también Tenemos otro Laberinto Femenino Que lo usamos Digamos para personas Que quieren venir A hacerlo Solas A recorrerlo solas De una forma Más introspectiva Tenemos también Por todo el jardín Nuestras Esculturas De piedras En equilibrio No conocía Si Mariate Es que este lugar Pues realmente Hasta ahora Lo estamos recuperando Este es un laberinto De tres senderos Realmente Pues digamos Que la entrada Está acá Se alcanza a ver La entrada Al parqueadero A Fivas Yo les voy indicando Acá Vamos a ver Si Si ven Este camino Es el que nos lleva Hasta el parqueadero Que queda Que les mostramos Al inicio Pero si No subimos Si nos venimos Por este caminito Esto es lo que vamos A encontrar Esta parte Que estamos recuperando En donde encontramos Este laberinto De tres senderos También es un laberinto Femenino Tiene una vista Lindísima Allá Hacia la parte De la cortina Sí La vista Acá es muy bella Era muy cerca Algo que les queríamos Contar también Es que pues Este espacio Está Un fácil acceso Fivas Estamos sobre La carretera principal Que nos lleva Hasta Santa Sofía Y el monumento De la monita No a ver Si se alcanza A ver Desde acá Que es ese Bueno Ahí de pronto Lo alcanza a ver Vamos a ver Si nos da la señal Que era lo que Me tenía preocupada De venir acá Que no se fuera La señal Pero parece Que está bien Entonces Por acá Podemos seguir El camino Este acceso Nos lleva Directamente Desde el parqueadero Por donde va Jaime Hasta Este laberinto Que además Es bellísimo Está Hecho con las piedras Básicamente Un muro De contención En una explanada Que se hizo Para poder hacer El laberinto Vamos a bajar Por acá Y Si Nos entró Muy bien La señal Perfecto Entonces Acá les vamos A mostrar Este es el parqueadero Por donde ingresan Los carros Acá pueden parquear Los buses Generalmente Trabajamos con colegios Que vienen De Bogotá O de De Tunja De Uitama De Medellín De varias partes Del país O grupos Que vienen También De otras partes Del país Y del mundo De pronto Es importante Saber Se fue la señal Nos toca subir Vamos a subir Porque se fue la señal Si no Por donde es más rápido Vamos a subir Por acá No se fue la señal Vamos a ver Si nos recuperamos La señal Nos bajamos mucho Si No, no hay señal Listo Ahí ya Ahí Bueno Ahí como que Nos volvemos a conectar Es que Si acá no nos entra Muy bien Pero vamos a ver Si Subimos Rápidamente Y no perdemos Otra vez la señal Quería contarles Que en el parqueadero Abajo Parquean siempre Los buses A puerta cerrada Ahí dentro Del espacio Para la seguridad También de los De los jóvenes Que vienen Por este ladito Tenemos una casita Que estamos adecuando Pues que adecuamos Hace muy poco Con una tienda Muy linda De objetos Que ustedes también Pueden visitar Acá tenemos otras Que tiene también Pues digamos Que está entre las 50 Plantas más venenosas Del 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 planeta Pero también tiene Efectos positivos Resulta que Esta planta Si cortamos Una de estas De estos bracitos Tiene una leche Esa leche Es supremamente Pues no es Que sea mala Lo que pasa Es que es un poco fuerte Y el peligro Es que Puede quemar Quema La piel Si tienes Contacto directo Con ella Y si por Equivocación Luego de tener Contacto con ella Pasamos las Manos a los ojos Pues vamos a tener Problemas en los ojos Y podemos Tener problemas Tan graves Como perder la visión Este es un Nopal de Castilla Acá vemos Este pues ya tiene Varios añitos Este espacio Bajamos por ese Caminito Que viene por acá Pero podemos Ingresar directamente Desde el parque Aero Por este lado Y ingresar Acá A este espacio Que también Adecuamos Hace muy poco Tenemos Los atrapasueños Que también Pues digamos Que son Insignias Del trabajo Que hacemos Acá Con rescate De la sabiduría Ancestral Nativa Americana Con sus plumas Con sus colores Con roca Se llama La planta Que dices Que es de mucho cuidado No la alcancé A escuchar Es una Orforbia Se llama ¿Cómo se llama? Es una Orforbia Es un arbustivo No lo dejan Crecer tanto Pero es este Que tenemos Acá al frente Esta Orforbia Se llama Le dicen Deditos Le dicen Deditos O esqueleto Exactamente Este es un árbol gigante Ahí tenemos Un guamo Un siete cueros Las palmas de yuca Que son absolutamente Bellísimas Y acá se dan Muy bien Albugambilias El bugambil Muy Insignia de Villa de la Iva También Y tenemos acá Un espacio muy lindo Para que ustedes También vengan Conozcan Con diferentes objetos Una exposición Que trajo Carolina Restrepo María Té Nos estaba diciendo Exactamente La exposición De Carolina Restrepo Con los laberintos Y acá tenemos Diversos laberintos Que Ustedes pueden Ver En cerámica En cerámica Con unas técnicas Especiales Que tiene ella Lindísimas Para hacer ese Trabajo artístico Que logra Tenemos algunos Otros objetos De nuestra tienda De nuestra tienda Esto es lo que Les queríamos mostrar Nosotros En la pandemia También Logramos Sacar una Una línea Una línea Nueva Con productos Salsas Que Los productos Digamos que La 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 Principal Los ingredientes Principales De estos productos Salsa pomodoro Pesto Son de Cultivos Que hemos Nosotros Asesorado Sabemos De dónde Provinen Exactamente Estas plantas Son 100% Naturales Son Fórmulas De nuestro Chef Secretas Buenísimas Espectaculares Mermeladas Esta es una mermelada Que le va a encantar A los María Teresa Yo sé que te va a encantar De guayabas Los nativos De Villa de Leyva Porque es una fruta Que comían mucho Cuando eran niños Acá en Villa de Leyva Guayaba silvestre Y esta es La La Marca que tenemos De Fidas Gourmet Que es Algo que les Queremos enseñar Que se puede hacer Con los Con los huertos Que Como Como un negocio Alternativo El huerto no solamente Nos va a dar Alimento Para la Para la casa Si no podemos hacer Un negocio alternativo Con las huertas Y con los productos Que sembramos En nuestra casa Con las huertas También Y lo vamos a ver En los próximos talleres Se hacen Estas tinturas Y aceites Medicinales Estas tinturas Y aceites Son De diferentes De diferentes Plantas medicinales Por ejemplo Este Le quiero mostrar Este es Un Una tintura En aceite De Artemisa La Artemisa Es una planta Femenina Es una planta Que nos ayuda A conectar Con nuestro ser Femenino Digamos que Es Muy importante En las mujeres Y tiene unos efectos Importantísimos También Nuestra parte De claridad Espiritual Es nuestra planta De la zona Con más Conexión femenina Que encontramos Por ejemplo Las sales De Epson Bueno pues Estas son Básicamente sales Que están Combinadas Con la lavanda Que podemos Sembrar también En nuestras casas Y pues Diferentes De tomillo De perejil Y eso es lo que Vamos a ver En nuestros próximos Talleres También Como con las huertas Podemos sacar Productos Que nos sirven Como negocio Alternativo Vamos a tener Alimento En nuestra casa Para nosotros mismos Para nuestra comunidad Para Para alimentarnos Para Ayudarnos Como medicina En nuestros Procesos De salud Ya creo Que se nos está Acabando Un poco El tiempo Así es Mariate La choba La famosa choba La famosa choba Se nos está Acabando Ya el tiempo Yo creo Que Nos queda Nuevamente Agradecer De verdad Por el espacio Al ministerio De cultura A Nuestra casa Museo Antonio Nariño Y a su director Cuando Acceso Por medio De la tecnología A los Diferentes lugares Y saber Es que En las diferentes Partes De nuestro País A todos Ustedes Muchísimas Gracias Marita Acá Para despedirnos Estoy un poco Habitada Porque Pues Recorrer El 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 Pues Digamos Que También Ahí Hacemos Que Se nos Agite Un Poco La Respiración Nuevamente Muchísimas Gracias A ustedes Por Habernos Acompañado En Esta En Esta Linda Experiencia Nuestro Primer En Vivo Con Apoyo Del Ministerio De La Cultura De Cultura Y Ana María Molano Dice Que Estuvo Genial Me Encanta Para Nosotros Es Una Fortuna De Verdad Contar Con Con El Apoyo De Ustedes Gracias A Ustedes Por Todo Y Ya Saben Que Nos Vamos A Ver Dentro De Ocho Días Vamos A Hacer Cinco Talleres Seguidos Cinco Sábados De Diez A Doce Vamos A Hablar De La Casa Museo Nariño Que Para Nosotros Esto Es Un Orgullo Y Es De Verdad Una Noticia Que Nos Llena El Alma Y El Corazón De Mucha Felicidad A Todos Ustedes Muchísimas Gracias Y Nos Vemos Entre Ocho Días A Las Diez De La Mañana Por Acá Mismo